La siguiente ponente es Carmen Nalda. Carmen Nalda también colgó su bata de laboratorio, pero en este caso, para poner en mancha junto a su hermana, diseñadora de moda, el servicio de catering cooking shop. Hoy Carmen nos descubrirá cuál ha sido el camino que le llevó a emprender y cuáles han sido las claves para poner en marcha una empresa de éxito. Adelante, Carmen. Carmen Nalda. Pues hola, buenos días. Como bien ha dicho, mi nombre es Carmen, tengo 36 años y soy licenciada en ciencias químicas. Actualmente gestiono con mi hermana una empresa de comida para llevar y catering que se llama cooking shop. Pilar es diseñadora de moda y ahora tiene 30 años. Después de la presentación, agradecer a la Fundación por haberme invitado a estas jornadas, porque cuando recibes el mail y lees en qué consiste, pues al final dale la vuelta. El objetivo que tiene es mostrar a gente, estudiante, emprendedoras, trabajadores, cómo tú has montado una empresa, has tenido una idea, la has llevado a marcha y a día de hoy funciona. Por eso muchas gracias y también porque me ha hecho realmente recapacitar qué había hecho en mi vida en estos 13 años de vida laboral. Que muchas veces, si no te encuentras en estas tesituras, pues no lo piensas, vas haciendo y no lo piensas. Entonces, yo voy a dividir mi ponencia como en tres grandes, bueno, no sé si grandes historias, pero lo que han sido mis historias laborales. La primera está relacionada con lo que es la toma de decisiones. Al final, acabé COU y no sabía muy bien qué estudiar. No sabes, yo desde pequeña siempre había querido trabajar en una central nuclear. Desde peque, una vez en el colegio, me llevaron a una excursión y ahí me quedé enamorada. No sé por qué, porque realmente no ves nada. Entonces, yo siempre, de hecho, organizaba excursiones con las amigas mías a enseñarles la central nuclear de Garoña. Que aquí hay algunas de ellas. Bueno, pues una cosa de estas. Entonces, cuando decidí que estudiar, pues me informé un poco y lo más que se acercaba podía ser físico-nuclear. Lo cual me parecía algo que se me podía ir de las manos. Encima era un campo como muy selectivo. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que trabajan eran hombres. Con lo cual dije, bueno, voy a estudiar algo un poco más amplio que luego quizás me permita este campo. Y decidí estudiar químicas. Estudié químicas durante cinco años en Barcelona, como os he dicho. Y nada más acabar, empecé en la misma universidad un proyecto relacionado con la energía nuclear. Era un proyecto a nivel nacional. Desarrollábamos un nuevo reactor. Problemas de residuos nucleares. Con lo cual yo estaba encantada. Estaba en mi salsa. Lo que siempre, desde pequeño, había pensado. Trabajar en ese mundo. Bueno, pasan dos años. Y entonces se me hace la primera propuesta. La primera propuesta seria. Donde ya te tienes que parar a sentar, o sea, te sientas a pensar y dices, a ver, ¿qué hago? Me proponen irme a Holanda, a una empresa que era un cementerio nuclear, a trabajar, a seguir trabajando un mínimo de unos seis años sobre esos residuos. Y entonces, pues bueno, no os lo vais a creer, pero no fui. Creo que a veces cuando tomamos decisiones nos basamos en creencias, en valores. Cada uno toma un punto de referencia en su vida. Pueden ser cualidades, cómo somos cada persona, diferentes situaciones personales, familiares en esos momentos. O cómo influyen tus decisiones al resto de las personas que te rodean, ya sea tu familia. En este caso yo me veía como que en ese momento ves un futuro que igual no era lo que yo me imaginé. Porque mira si le damos las vueltas a las cosas. Pero ya me veía como que ya me iba, nunca iba a volver a mi casa, ni iba a estar aquí. Y dije, uff, es que para mí lo groño me encanta, esto es fundamental. Con lo cual, os digo que a veces lo que pensamos que vamos a querer, que vamos a querer trabajar en eso, el sueño de nuestras vidas, nos lo ponen en bandeja y priorizamos en otras cosas y tomamos unas decisiones que por supuesto siempre acertadas, siempre te dan cosas positivas. Entonces, digo que no y encuentro trabajo aquí en lo groño y decido venir aquí. Empiezo, me proponen un trabajo que es para poner en marcha un laboratorio analítico en el sector del vino. Como os podéis imaginar, de vino yo sabía poco, lo mínimo como Riojana. Entonces, aquí es cuando empiezo a darle importancia y por eso la gente, con todos los estudiantes que estéis, es que al final, cuando nos formamos, sea en una universidad, en un grado, en cualquier centro, lo que queremos adquirir son conocimientos, razonamientos y maneras de pensar. Da igual dónde se trabaje después, da igual en qué campo se trabaje después, al final, lo que tenemos que tener es la capacidad de saber aplicar esos razonamientos o esas técnicas. Yo empecé a desarrollar métodos analíticos del vino, entonces, al final, la capacidad que tú tienes lo haces y por supuesto, con muchísima formación en ese campo, pero todo va saliendo. Creo que cada uno, en cada momento, tiene que tener una formación continua, saber adaptarse a todos esos cambios. En mi caso, ninguno de los cambios ha sido porque lo anterior no me gustase, sino ha sido porque me gusta cambiar de cosas, emprender nuevos proyectos y porque a veces, cuando tienes nuevos retos, la verdad que trabajas con, yo por lo menos, con mucha alegría, con mucha energía. Entonces, trabajé en este laboratorio durante cuatro años, ¿no? El cual me apasionó, me encantó. A día de hoy es uno de los laboratorios referentes en España en análisis de vino. Y, bueno, pues llega otra tercera parte de mi historia, que es la actual, en la que, muy bien, no sabría dar la razón, pero doy carpetazo a todo ese mundo que ya para mí era cómodo, que lo conocía, que estaba estable, tenía un trabajo fijo, indefinido. Y, entonces, en este caso, por culpa, entre comillas, de mi hermana, es por lo que decido hacer un cambio de rumbo. Mi hermana, en ese momento, tenía 24 años y ella había venido de Madrid de hacer diseño de moda y se planta en Logroño y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y, entonces, analiza un poco nuestra situación y ve que mis padres tienen un local y piensa que le puede sacar partido, ¿no? Pilar es una de esas personas que yo llamo original, ¿no? Llamo original en el sentido de que son personas que tienen grandes ideas y que, encima, tienen la capacidad de desarrollarlas, ¿no? Personas que te generan o que te invitan hacia la creatividad, ¿no? Algo siempre positivo. Entonces, pues, empezamos a dar vueltas a lo que ella había estado pensando, con mi madre también, que también le va bastante este tema de emprender y de hacer nuevas cosas, ¿no? Y empezamos con esta idea. Planteamos un proyecto, hicimos un plan, lo pusimos bonito y empezamos la andadura de Cooking Shop, ¿no? Empezamos esta nueva etapa. Cooking Shop es una tienda que es de comida para llevar. Nos quisimos distinguir un poco al final dándole nuestro toque personal. Entras y probablemente te des cuenta que la regentan dos chicas, que tiene un cierto toque personal, ¿no? Algo que nosotras mismas, tu forma de ser en tu vida diaria, transmites en tu trabajo, ¿no? Y esto es lo que hace que sea más personal. A medida que han pasado los años, esto lo inauguramos en octubre del 2011, a medida que pasan los años vemos cómo las diferentes actividades han ido cambiando o los diferentes servicios que ofrecemos al cliente. Al final, tú empiezas con unos objetivos o lo que tú piensas que va a funcionar, lo que tú piensas que va a gustar y realmente es el cliente el que te va enseñando y la manera de lo que él demanda, ¿no? Y tienes que tener siempre la capacidad de ir adaptándote. Por eso muchas veces pienso que siempre estamos emprendiendo. Al final, un emprendedor es alguien que se enfrenta a algo difícil, a nuevos retos, a nuevas situaciones. Entonces, que cada día el cliente, en mi caso, nos pone nuevos retos. Cada día estamos emprendiendo, ¿no? Y esto es una parte importante en cualquier cambio o en cualquier trabajo, ¿no? Se puede emprender desde un mismo trabajo. No hace falta hacer un cambio radical ni otras materias. No en el día a día. Los principios en Cooking Shop, pues las verdad que fueron muy duros. Son épocas de pánico, donde tienes mucho miedo. No sabes hacia dónde vas a llegar, ¿no? Tienes miedo a lo desconocido. Te imaginas un futuro, pero no sabes hilarlo. No sabes cómo vas a llegar a ese momento en el que te va a parecer todo perfecto. Y entonces es en el momento en el que dices, bueno, me voy a dejar guiar por mi intuición, por la curiosidad de las cosas y, sobre todo, por las ganas de trabajar. O sea, está claro que cuando te metes en un proyecto de estas características, pues dices, no me queda otra que trabajar y trabajar. O sea, a día de hoy, evidentemente han pasado seis años, las cosas son diferentes, estás mucho más tranquilo, conoces mucho más tu negocio, lo transmites de otra manera. Pero las ganas de trabajar hay que seguir teniéndolas siempre. Siempre hay que estar dispuesto a trabajar, ¿no? Entonces, simplemente decir que cuando alguien se crea un proyecto, creo que lo que hay que hacer es creer en él realmente. O sea, si tú mismo te crees lo que estás haciendo, es una parte importante porque al final lo vas a saber transmitir, lo estás sintiendo, ¿no? Y eso yo creo que te ayuda a una andadura, a llevarlo hacia adelante, a que todo funcione, ¿no? Muchas veces yo digo, al final tenemos que subirnos un poco el ego. O sea, no hay que pasarse, pero cuando te enfrentas a nuevas situaciones, a nuevos clientes, a nuevas personas, te tienes que venir un poco arriba. Porque si no, hay veces que lo puedes pasar mal. Bueno, entonces, yo animo a todo el mundo que pueda emprender, eso es lo que os decía, emprender en el día a día. No hace falta darle un giro de 360 grados. Siempre con una formación, con ganas de trabajo y a creerse lo que cada uno hace. Y que realmente no hay ni sueños ni unos sueños. Son situaciones instantáneas que nos hacen tomar decisiones y que siempre van a ser para bien y siempre nos van a llevar a un camino. O sea, al final lo más importante en la vida es ser feliz en el momento. No existe una felicidad eterna, yo creo. Entonces, os animo a todos que hagáis lo que cada uno le dé la real gana. Muchas gracias. Gracias.